Y la motivación, más allá de la guita y no guita y la creatividad, la teoría que siga, tiene que ver con tomarse tiempo de interés en estar frente. Porque probablemente, si vos no sabés que estar frente, te terminas actuando por lo que le metís palazo, la borrita, ojo, lo canse, y termina siendo, hasta lo más lindo, termina siendo agresivo. Porque ante el maltrato, la mejor de las personas termina reaccionando mal, demostrando lo peor. Pero si uno se hubiera tomado el tiempo, hubiera ya todo lo mejor de él. Es decir, con herencia fundamental de esta charla tendrían que tenerse en cuenta que todos somos motivables. Todos somos motivables. Pero no hace falta tener frente a alguien que siquiera hace cargo de la necesidad que tiene. de escucharte, de entenderte, y ayudarte a cumplir con esa necesidad. Esa es la motivación. Y para hablarlo de eso, es que así como es importante conocer el valor de que tienes en la gente, tengas claro el valor que tienen ustedes. Porque va a pasar muy seguido que haya gente que les quiera poner preso, o que les quiera hacer creer que valen los malos. Porque son nuevos, o están recién recibidos, o que son pendejos, o porque el que se está hablando tiene manita. Y aquel que no sabe y no tiene claro cuánto vale, es que también le está yendo malo. El que le termina yendo malo. Y por ahí acordarte de esto, en el momento que le estás diciendo, ¿qué cosa? Si acá va a aprender todo. Si vos no tenés ni idea de la idea. Cuarto. Vale que algunas cositas tengo claras. Y esas cosas que tengas claras, las tengas claras antes de esa estrella. Porque te va a ayudar, no solo a salir mejor parado, sino a plantarte mejor en un traigo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.